Desaceleración, es lo que vamos a hablar el día de hoy, así que acompáñame. Negocios en digital 1015. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un viernes más, viernes 12 de agosto del 2022. Es feriado acá en el Ecuador porque pues en esta semana cayó 10 de agosto, primer grito de la independencia, pues ya estamos en un feriado de tres días. Así que a todas aquellas personas que hayan podido salir, disfrutar, pues que lo aprovechen al máximo. Bueno, como les había comentado también, yo el viernes anterior tuve una reunión, una reunión, una cirugía. Sí, tuve una reunión, pero también tuve una cirugía importante. Así que de eso va el episodio de la desaceleración porque hay momentos en la vida en la que tienes que frenar un poco para, pues, por, en este caso, por salud. Y por estos tiempos te ayuda muchísimo a reflexionar, a ver de manera estratégica cómo estás tratando el negocio, qué ideas nuevas puedes incorporar. Bueno, es interesante, pero claro, no, sin antes ya saben, invitarles a que si ustedes quieren generar oportunidades de negocio en LinkedIn con las mentorías list for 6, lo pueden hacer. Nosotros les acompañamos a lo largo de 10 semanas intensas. También tenemos las mentorías express que estamos por desarrollar. De hecho, ya sacamos un piloto. Y nada, echarle un vistazo acá a teman.com es las mentorías. Así que eso. Y bueno, volviendo al tema, esta semana ha sido relativamente más corta para mí en el sentido de que no hemos trabajado al 100% por el tema de la salud. Pues tenía que, tengo que descansar, recuperarme al 100%. Pero aún así, tuve la oportunidad de tener reuniones de trabajo con prospectos. Y que es interesante, ¿no? Es un mundo conocer o hablar con un nuevo profesional, con un nuevo líder de empresa. Ahí tienen sus matices, tienen sus cosas, te salen. Y habíamos hablado la semana anterior sobre la batería de objeciones. Y sí que así es importante trabajarlas, ¿no? Esa batería de objeciones. Es el tener esa mentalidad imbatible. Pero aún así, hay veces que te dejan como que, ¿qué digo ahora, no? Objeciones que de pronto no pensabas que ibas a hacer. Bueno, ¿qué más? Hemos trabajado con el, seguíamos trabajando con el monitoreo de networking, tratando de igualarme un poco porque estamos cargadísimos de trabajo. Tenemos muchas solicitudes de peticiones para reunirnos, conversar, porque nosotros validamos aquellos profesionales con los cuales podemos trabajar. Así que ha sido interesante. Estábamos revisando los KPIs de dos semanas que no habíamos podido hacer hecho antes. Y no, yo mismo no quise tener entrevistas justamente como esto que les comento, que estábamos descansando. Así que eso, por eso el tema del tema de hoy es la desaceleración. Tenemos que, a veces por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, tenemos que descansar, tenemos que bajar el nivel, bajar de pronto la parte operativa, algunas actividades. Pero esto nos ayuda, sí o sí, o al menos esto yo trato, de aplicarlo en reflexionar, ¿no? Ayuda mucho el tema de meditar, el estar en calma para reconectar. Esto es súper importante, estar reconectando con nuestra fuente interior. Ver qué estamos haciendo, qué podríamos mejorar, qué podríamos innovar y de eso se trata. Así que siempre es bueno mantener una desaceleración de vez en cuando. Con esto nos despedimos. Feliz viernes.